Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Si estás aquí no es por casualidad, seguro que hay algún mensaje para ti. Bueno, primero vemos para solteros, solteras, vemos economía y trabajo. Nuevos retos se te van a presentar. Bueno, no quiero decir que no haya dificultades, pero vas a pasar esos retos, pero nuevos retos. Pero tú tienes las cualidades, tienes todo para poder salir airoso, airosa de estos retos. Vas a obtener triunfo. Te dicen también que nuevos contratos llegan para revisar y para firmar, porque va a haber nueva entrada de trabajo para los que estáis sin trabajo. También vais a hacer una colaboración, una asociación con alguna persona que ya conocéis de antemano. Y vais a hacer esa colaboración o ese nuevo emprendimiento, ese nuevo proyecto o ese nuevo negocio con otra persona. Y te dicen que ahora mismo es el momento de ponerte en marcha, de actuar. De empezar a hacer las cosas que hay que hacer y en el camino vas a encontrarte con lo que necesitas para tu nuevo emprendimiento, tu nuevo proyecto. Vas a conocer, vas a conocer, bueno, se te van a presentar personas y situaciones que también te van a ayudar. Vas a contar con ayuda de personas. Es el momento, tu situación actual, tu situación complicada, tu situación difícil ha tocado fin. Termina esa situación, empieza una nueva situación, se pone por delante un nuevo comienzo. Terminas, terminas, terminas con esta situación complicada y difícil que estás viviendo en estos momentos y dejas atrás el pasado. Esa situación difícil termina, llega la estabilidad económica, financiera y laboral a tu vida. Y vas a salir airoso, airosa de los retos que se presentan y de las dificultades, también vas a salir airoso. Vienen momentos de celebrar las cosas que van a llegar a tu vida. Nuevos encuentros, nuevas asociaciones y nuevas reuniones también vienen. Vas a actuar con mucha profesionalidad y vas a obtener un reconocimiento por tu trabajo. Te vas a ver también en un trabajo importante, en un puesto importante que te vas a sentir bien, que te vas a sentir a gusto con lo que vas a tener que hacer. ¿Vale? Bueno, y ahora vamos a ver tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías, tema sentimental. Un poquito de desequilibrio hay ahora mismo en estos momentos en tu vida. Llega alguien a tu vida, una nueva conexión, una conexión de amor romántica, una comunicación. Alguien se comunica contigo o ya se está comunicando contigo. También vas a tener varias opciones que te va a ser difícil decidirte. Una opción que tienes es con alguien del pasado. Alguien del pasado que digamos que ha tenido una transformación, que ha tenido unos cambios, que digamos solucionó una situación que tenía complicada y esa persona se comunica contigo. Otra opción también es alguien nuevo que hace acto de presencia en tu vida. Una persona que va a estar, no, no que va a estar, sino que está asentada muy económicamente, muy bien económicamente y profesionalmente. Tiene una profesión relevante en tu vida, una buena posición y también es algo que tú vas a tener que manejar ahí, que no vas a saber qué opción tomar. Con el pasado, pues tienes una conexión muy fuerte a nivel emocional, a nivel de corazón, de sentimientos, muy fuerte, muy fuerte esa conexión con alguien del pasado. Pero tú vas a tener que tomar tus decisiones, tus decisiones, no, no puede hacerlo nadie más que tú porque tienes que valorar lo que sientes con una opción y con otra opción. Bueno, vemos ahora personas que estáis en una relación de pareja, vamos a ver economía, primeramente profesión, economía, trabajo, entrada de dinero, entrada de dinero. Es momento de luchar por tus planes, luchar por lo que quieres, confía, ten confianza en ti misma, en ti mismo, vas a conocer gente nueva, vas a hacer nuevos amigos, nuevas amistades, nuevas relaciones. Deja de tener dudas sobre ti, deja de tener tantos miedos, tantas dudas. Te vas a estar, digamos, socializando más y vas a fomentar las relaciones con otras personas. Nuevas posibilidades se van a mostrar delante de ti. Ofertas económicas te van a llegar de trabajo, de trabajo. Muchos vais a tener que trabajar en dos sitios a la vez o hacer varias cosas a la misma vez. Es como que llegan varias cosas juntas. Algunos vais a hacer un negocio con otra persona, pero puedes con todo, ¿eh? Y con todo lo que te propongas vas a salir adelante, porque tú estás persiguiendo algo y lo vas a conseguir. Vas a lograr aquello que deseas, porque tienes esa capacidad para lograrlo. Y lo logras. Y lo logras. Bueno, vamos a ver, tema sentimental. Te estás sintiendo últimamente solo y sola. Tu persona especial es como que tiene algún problema, algún problema que le hace que no esté bien. Pero la relación hay sentimientos, en vuestra relación hay sentimientos y además van a cambiar mucho más esos sentimientos. Esos sentimientos se van a ir desarrollando, van a ir creciendo muchísimo más con el paso del tiempo. Alguna preocupación, alguna cosa, algún problema tiene tu persona especial, tu pareja, que no le hace estar bien, no la hace estar bien. Y de eso hace que a ti te cree malestar y que tengas algún enfrentamiento o alguna que otra discusión. Digamos que tu pareja, tu persona especial va a dejar, va a salir de esa situación que le mantiene estando mal. Va a dejar atrás esa situación y eso va a pertenecer al pasado, va a dejar atrás algo y va a tirar para adelante contigo en la relación. Va a apostar por esta relación y viene un cambio muy fuerte en esta relación porque hay amor, aunque tú tengas un poquito de decepción, pero las cosas van a avanzar y hay un cambio importantísimo en esta persona. Pero muy importante el cambio de actitud que va a tener porque va a soltar algo que le mantiene en esa situación complicada, lo va a soltar, lo va a dejar atrás. Pero hay mucho amor por parte de los dos, hay mucho entendimiento y hay bastante amor, hay sentimientos de amor, no es una relación por interés ni muchísimo menos. Hay sentimientos de amor por parte de los dos. Por lo tanto, los cambios los vas a notar ya mismo, va a entrar el equilibrio en vuestra relación, en vuestra familia, en vuestro hogar, entra el equilibrio. Y tú vas a notar esa conexión, vas a notar esos cambios, pero ya mismo. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti, espero que te haya podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.